Entre las principales enfermedades que están expuestas a las personas a padecer en el verano si no se cuidan de los cambios de temperatura están las respiratorias, conjuntivitis, deshidratación, así como disminuir comidas grasosas, entre otras, mencionó el doctor Neri Olivas. La rinitis alérgica se empeora, la gente que es asmática tiene más riesgo de complicarse, entonces hay que protegerse de eso, primero si vas a salir al campo y está haciendo solo viento hay que andar cubierto a la cabeza por lo menos, andar con lentes también, evitar exponerse innecesariamente a cambios bruscos de temperatura, el calor, el frío, etc. Tomar bastante agua es importante para evitar la deshidratación, comer frutas, verduras, tomar bastante agua, les decía, o frutas que tengan líquido o refresco, evitar los excesos de azúcar. Para esta semana de Navidad y Año Nuevo, la gente come mucho también, es malo comer bastante las comidas grasosas, los azúcares van a descompensar a los pacientes hipertensos, a los diabéticos, entonces hay que cuidarnos de eso. Y lo otro es también que vayamos a tener cuidado con la alimentación, porque algunos alimentos pueden descomponerse, hay gente que los recalienta al día siguiente, están comiendo varios días las mismas comidas y entonces eso puede ser peligroso. Y con los cambios de clima también lo otro es importante cuidarse la piel, porque hay resequedad en la piel, pueden haber fisuras, infecciones por bacterias y también por hongos. Sí, las exacerbaciones del asma o empeoramiento del asma, crisis asmática, crisis de enfermedad pulmonar ejecutiva crónica, son frecuentes también la descompensación de los hipertensos, que se les suba mucho la presión, que les puede dar un infarto, un derrame, incluso un accidente cerebrovascular. Y lo otro es el diabético, que también se puede descontrolar mucho. Entonces con las enfermedades crónicas hay que tener cuidado, porque sí, pues el exceso de alimentación o algunos desmanes o desmandos, como decimos aquí, alimenticios, pueden hacernos daño, incluso en el paciente que tiene problemas de los riñones. Olivas agregó que hay quienes deben tener más cuidado. Por ejemplo, los que tienen lupus, imagínense que tienen baja las defensas, los que están usando medicamentos como corticoides, también la gente que padece problemas digestivos ya desde antes. Si usted padece de úlcera y con estas preocupaciones de fin de año, se te empeora. Noticias 12, Darlen Tellez.